bueno reiki voy a meterle un tijerazo ahorita ponte una tijera brava ponte una tijera brava para meterle un tijerazo al viejero aquí a ver graben ustedes ahí cuál es el plebado voy a meterle un tijerazo no corta es que tiene mucho cabello ya le empezamos a cortar el pelo a ver miren voy a echar el celular lo que estaba miren el pello se mueve un pa abajo no lo mueve un pa abajo porque imagínense que luego te tenemos que rapar miren ahí está para él le vamos a estar grabando y no se despegue mira lo que parece vieja así wey parece doñita esa de las doñita esa de viejita así se corta el pelo así wey y lo creen que era así lo vamos a hacer con a tres a los lados y arriba la montaña ahorita la vamos a estar grabando aquí así que uno riki vamos a ver que chobo como le va te hace verte gordo wey de la cara y te vamos a secuestrar amigos buenas noches que no se ve bich no chobo 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 como anda como anda en el quinto sueño le traemos algo que lo abra el que lo abra el que cree que sea ¿Eh? ¿Qué crees que sea? Me está soñando, güey Pellizca tu padre, si siento Pellizca, a ver si es un sueño ¿Qué, mijo? Aquí está afuera, coparichi ¿Cómo está? ¿Eh? ¿Está chila? Mijo, esa guitarra no es nueva, güey Pero ¿sabes qué? Es con la que yo empecé, güey Es la primera guitarra, grabé un video con la duda, güey Y te la voy a dar Para que le eches ganas, güey No es obligación que aprendas, güey, pero Si trae inquietud, échale ganas y deseo a lo mejor que aprendas, güey ¿Sabes? ¿Sabes que estamos a apoyarlos, ¿sabes? Jalados Es para que luego esperen al compa Coricón de la sierra No, no, está bien, mijo A ver, compa ¿Eso qué es? ¿Eso es para limpiar los dientes? No, te voy a poner ¿Eso es pegamento? No, esto es para limpiar el diente Mira, compa, güey ¿Cómo le están poniendo para limpiar el diente? ¿Te da miedo? No ¿No? ¡Vale al vato! ¿Vale para acá? Ya le van a arrancar toda la muela del juicio Inca trilla el viejo, para que anda enamorando a morrita No va a poder comer nada el Corico en un día o dos, ¿cuánto es? ¿En una semana, va? O dos O dos Sin gato más el Corico va a estar flaco, güey Va a adelgazar ¿Qué? ¿Qué? Aquí tienen rato apostado Esta vez se va a tratar Que aquí venimos a traer al Corico a la sesión de fotos de que ya se va a graduar de la primaria Viene bien clean, güey Viene bien clean, güey Viene más para las cocas Lo vamos a consentir ahora a mi compa Corico Lo vamos a llevar a donde él quiera A comer Para empezar a desayunar Vamos a llevar a desayunar Después una botanita que él quiera Después lo vamos a llevar a comer A donde él quiera Y pues puro para adelante, no se despeguen Aquí los llevamos a la sesión de fotos A ver qué rollo A ver cómo salen ¿Va a salir con el librito? ¿Cómo va a salir con el librito? ¿Así? Jajaja Fuga, prueba Vámonos No se despeguen que se van a divertir Fuga A ver compa Corico ¿Qué sientes que ya se va a graduar de la primaria Va a entrar a la secundaria Una nueva etapa, viejo? Bien perro ¿Sí, güey? Sí, güey No, está bien Cheregan Invítale a Rosita ¿Qué vamos a hacer? No se despeguen Y puro para adelante Vámonos a las siguientes tomas Fuga A ver prueba Lo primero que me pidió mi hijo Corico Quiere venir a ver la tumba Donde dejaron el cuerpo de Chalino Sánchez Para toda la prueba que conozca a Chalino Sánchez Coméntela aquí Vámonos Y los que no lo conocen Pregúntenle a su papá por Chalino Sánchez Fue un cantante Algo bien Unas canciones Pasa de lanza Aquí vamos a ver la tumba A ver qué show Vámonos pues Aquí fue donde dejaron el cuerpo de Chalino Sánchez Aquí está la tumba Chalino Sánchez Félix Falleció El 16 de mayo del 92 Hace aproximadamente como 30 años Hace 30 años aquí está Vamos a ver qué más piden los hijos que traigo aquí ¿Querían venir? ¿Querían venir para acá? ¿Querían llamar? ¡Tiene acción ver! ¿Querían tener una puerta histórica entonces? ¿Querían…